Mi nombre es Gabriel Rivera Barraza, les saludo desde Nueva York, soy relacionista público y les mando un saludo para que vean este fantástico programa de La Mezcladora. Hola, bienvenidos de nuevo a Glam New York, aquí a mi lado cuento con la espectacular fotógrafa Lara Alcántara y nuestra estilista de moda, Joana Lara Cuente. Hoy nuestro marciano favorito nos va a traer una sorpresa que no sabemos, tenemos que estar listos de dialogar el tema. A ver, marciano favorito, please. Definitivamente, mira qué mejor equipo, ¿no? Su madre le ha estado apoyando desde su principio acá en Nueva York y bueno, en esta colección se mostró la creatividad de madre e hija y es por eso que creo que el equipo está más que perfecto y a Fabiola pues le va a ayudar mucho. Él es Gabriel Rivera Barraza, es de México y a su incansable trabajo se le atribuye gran parte del éxito de diseñadores como Cristian Cota, Alvin Valle y Carlos Campos. Trabajé con Cristian Cota donde mi responsabilidad era hacerle la estrategia de ubicarlo, de hacerlo conocer tanto en el mundo new yorkino que es el más difícil para que entres al mundo internacional. Con Carlos Campos también que es un excelente diseñador, que son jóvenes latinos que tienen un talento en la moda que es inexplicable. Ahora ha intercalado las pasarelas con el museo del barrio en Nueva York, dándole así un giro a su vida que ha tomado a muchos por sorpresa. Tuve la oportunidad de tomar este cargo hace unos cuantos meses y es para mí realmente un gran honor empezar a hacer algo, como te diré, enfocarnos en la cultura porque siempre ha sido en fashion, fashion, fashion entonces ahora estamos haciendo, tratar de dar algo a la comunidad y específicamente a los latinoamericanos que viven y radican en Nueva York. Bueno, es que el tema de hoy es delicado, no es delicado, es un tema interesante. Estamos hablando de las niñas latinoamericanas, bueno también podemos hablar de los chicos que la han logrado en Hollywood la nueva generación.